Valores El tema es valores Dos minutos y medio, cuatro por cuatro Hoy caliento los motores pero con mucha humildad Tú no tienes valores, lo mío es la crueldad Ante los señores tengo mucha crueldad Mejor llores sin dignidad Es normal, porque yo ya te he ganado No tienes valor, porque ante eso no te has superado Hermano, escucha esto en retroactiva Dale valor y deja de estar fumando tanto en tu vida Tanto en mi vida, la verdad no es un espanto Te mataría, pero en plan y aún no lo levanto La diferencia, hermano, es que no aguantas para tanto Si tú tuvieras valor, no llorarías tanto Pero en la batalla tienes que reconocerlo Tu cráneo del piso, nunca valor de levantarlo Vas a tenerlo, hay que entenderlo Si tienes el valor, apuéstela a la vida No a tus cuadernos ¿Qué te pasa? Maldito, las rimas salen de foul Te diría falta mucho estilo, tú no me aguantas el round La diferencia, hermano, es que yo te he ganado por el de foul No levanto la cabeza del suelo, eso es valor para el underground Eso es valor para el underground, pero estás foul Y ¿sabes qué? Aquí, señor Este aquí no a la imploras, tú eres el valor del peso y yo alto como el valor del dólar La verdad, esta noche, hermano, yo te valoro Pero cada vez que rapeo y surfeo vale oro Así que lo que saco cuando yo me demoro Tú vales un poco de mierda directo pa'l inodoro Pero, hey, andar con Valentina no es la valentía Que tenías sin el valor de hoy en día De estar presumiendo que mujeres conquistarías Eso no es el valor en el hip-hop de la poesía El hombre me habló de una Valentina No hablo de Valentina, la tuya llena latina La diferencia, hermano, es que tengo la disciplina No vales porque son muchas baratas en las rimas Yo rapea yo también, pero algo es muy diferente Y se lo voy a explicar ahora a la gente Yo rapeo con el valor de abrir las mentes Tú abrir las piernas de la que se te cruza al frente Y me encontré a esta perra, imagínense qué voy a hacer Voy a satisfacerlo y no darle placer La diferencia, hermano, es que tú tienes un cuartel Tú vales cristaleando, yo valgo kilos en el papel Tú vales kilos en el papel Porque te vendes y fácilmente esto puede ser ¿Sabes por qué vales kilos en el papel? Porque es el valor de tu culo al ofrecer Ustedes saben que la verdad del pillón lo decoro No te preocupes, el estructurar no me demoro Yo no me vendo, la verdad la rima no lo condecoro Yo no me vendo, pero la gente sabe que vale oro Hoy yo gano y ante eso yo siempre quedo satisfecho Chain vas, pero por el camino estrecho ¿Sabes qué? Algo malo se ha hecho Dios, has tenido mucho valor cuando a esto tú lo has hecho Parceros, vamos todos con el conteo en 3, 2, 1 Réplica ¿Otro pal bafle? El tema de redes sociales Tres, dos, uno, verso En la batalla me cato la rega de tu enemigo ¿Saben qué? Hoy yo gano, ustedes tan testigos ¿Saben por qué en la red social? Porque pudera pasas gusaneando las mujeres de tus amigos La mujer de mis amigos en redes sociales, caso No te preocupes hermano, eres un fracaso En las redes sociales tú estás siguiendo mis pasos Si tú pones en el hashtag, beneficiegue grandes pasos Lucharé, pimo y por mi pueblo como un azteca Ven, para que la gente lo sepa Tú te la pasas metido en las redes sociales Yo investigando la vida, historia en la biblioteca La biblioteca hermano y te pondré el reten Voy a subir el level alto pa' que bajes del letrén La pista no me sigue porque arraso como un tren Si tú eres de los que publica y dice póngale amén Tenemos un tiempo, un minuto y medio Bueno, algo aquí yo lo promedio Señor, todo el tiempo que pasó en las redes sociales En el computador, hoy le va a hacer falta por favor Ya es la verdad, esta noche yo soy un tipo certero Te voy a matar de esta manera fácil compañero Esta noche no es viral y no sale en la prensa No es mujer 2.0, es hombre y a viceversa No es mujer 2.0, esa no es la conversa Eso fue un truco de constante Para ver si con el valor de la red social gobierna tu empresa Jamás va a gobernar mi empresa No es la última, la última es cuando se muera la presa La diferencia hermano es que la rima es la realeza No progresas en redes porque tu rap a nadie le interesa Vamos todos con el conteo en 3, 2, 1 Gana Che